Ok, vamos a echarles una canción, una canción de esas sentimentales, una de Don Chente, Fierro. Que Dios te perdone lo que has hecho a mi triste vida. Si al fin con tu ausencia por el mundo va perdida, ¿qué puedo pedirle si tú fuiste mi único anhelo? Y no habrá consuelo por toda una eternidad. ¿Qué hiciste de mi alma cuando más yo te adoraba? Con odio y desprecio me pagaste lo que yo te amaba. Amorcito santo, sé que nunca volveré a verte. Por ti sufro tanto el más grande y cruel dolor. ¿Qué hiciste de mi alma cuando más yo te adoraba? Con odio y desprecio me pagaste lo que te amaba. Amorcito santo, sé que nunca volveré a verte. Por ti sufro tanto el más grande y cruel dolor. ¡Gol! Ok, pues ahí nos echamos una rodita pues. Espero que les guste. Me presento ante ustedes, pues yo soy. Mi nombre original es Evaristo Mendes Ambrosio Bueno, pues me dicen algo a YouTube Entonces, aquí andamos en la Ciudad de México Quiero que sepan que andamos en la Ciudad de México Y vine a cumplirles una promesa A subir todos los videos que yo les prometí Así es que espero que les guste Y si les gustó el video Pues denle un like de parte del Bayuto Con todo respeto Y no dejen de suscribirse a mi canal Mi canal es el Bayuto Guadalupe La Huertilla Es el único canal Entonces, quiero que sepan Que los quiero mucho A toda mi gente hermosa Yo haré lo posible de subir El video más bonito que haya por acá Oaxaca Y donde quiera que esté yo Yo seguiré subiendo videos Entonces Pues que más puedo decirles Pues nuevamente No dejen de suscribirse Y pues si les gustó el video Un like por ahí De parte del Bayuto Ya saben que El Bayuto se la rifa Y cierro viejón Ahí estamos Adiós 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 Gracias.